Hola amigos, ¿cómo están? Un gran saludo, gracias por sintonizarnos y por estar aquí de nuevo. Gracias por seguirnos y por estar siempre al pendiente de cada contenido que compartimos. A continuación, es un pequeño preámbulo, te vamos a hablar de un producto que se llama activador celular o Cell Activator, el cual compartimos hace unos días. Así que a continuación te dejaré con el Dr. Luigi Gratón, miembro del staff de científicos de la compañía de Herbalife Nutrition, quien te explicará a detalle y mejor para qué sirve, cómo funciona el activador celular. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Déjanos aquí abajo tus comentarios, comparte y suscríbete. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la fórmula 3, las cápsulas de activador celular de Herbalife. Esto es lo que une todo. Con el poder de la sábila, las cápsulas de activador celular pueden ayudar a sustentar la absorción de micronutrientes. Esto significa que favorecen la absorción de alimentos, incluyendo las fórmulas 1 y 2, para que su cuerpo las pueda utilizar. La fórmula 3 ofrece también selectos botánicos, nutrientes y antioxidantes altamente eficaces para sustentar la senesencia saludable. El ácido alfa-lipoico es un potente antioxidante del activador celular que combate los efectos de los daños oxidativos causados por los radicales libres y sirve para proteger la integridad de la membrana mitocondrial. Esto significa que la fórmula 3 puede sustentar una eficiente producción de energía celular. Recuerde, las fórmulas 1, 2 y 3 son la base de su programa personalizado de Herbalife. Cuando las utiliza, usted está aprovechando al máximo nuestro plan exclusivo de nutrición celular. Obtenga el poder de la nutrición celular. Haga su pedido hoy mismo. Contacte a un distribuidor independiente de Herbalife. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video.